Se oyen tus pasos que hacen caminos, se oyen tus trinos de majestad Y la victoria de aquel febrero te ha coronado de libertad Cantan tus valles, ríos y mares, mi patria hermosa siempre será Tú nada temes, no te detienes y haces un pacto con la verdad Dominicana, fuerte y valiente, tus hijos cantan de corazón Abre tus alas, surga los cielos, piedra de gloria, paz y honor Dominicana es tu destino, ser la más noble debajo del sol Alza tus manos, mi amor eterno, piedra de paz y gloria Vivo siempre, bendecida de Dios Vivo siempre, bendecida de Dios Vivo siempre, bendecida de Dios Con este inicio, Juan Pablo Duarte Y con este inicio, se inicia el mes de la patria Un mes que para nosotros los dominicanos y las dominicanas Debemos de enabolar en alta voz lo que es Juan Pablo Duarte Padre y fundador de nuestra patria Fue el propulsor de la libertad que hoy soñamos y que disfrutamos cada uno de los dominicanos Para Hato del Yaque en especial, es más que un orgullo Estar presente hoy haciendo conmemoración de esta fecha tan importante para nosotros los dominicanos Los dominicanos debemos de enabolar, sentirnos orgullosos y seguir en paso firme esa conquista, esa política de lucha Quien comandó desde sus inicios y desde muy temprana edad, Juan Pablo Duarte Por eso las escuelas y todas las instituciones de este país debemos de iniciar, conquistar y rescatar los valores de Juan Pablo Duarte Que viva Juan Pablo Duarte, que viva por siempre y que cada uno de nosotros los dominicanos nos sentimos ser Juan Pablo Duarte Se oyen tus pasos que hacen caminos, se oyen tus trinos de majestad Y la victoria de aquel febrero, te ha coronado de libertad Cantan tus valles, ríos y mares, mi patria hermosa siempre será Tú nada temes, no te detienes, y haces un pacto con la verdad Dominicana, fuerte y valiente, tus hijos cantan de corazón Abre tus alas, surca los cielos, llena de gloria, paz y honor Dominicana, es tu destino, ser la más noble debajo del sol ¡Alsa tu destino!